Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Estamos nosotros, PLRA, Cristian González, y queremos conversar un poco con él sobre esta resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Recordaron ustedes, la semana anterior estuvimos con él cuando se envió esa nota a la Justicia Electoral, donde ellos, de alguna manera, decían que dentro del estatuto ellos habían aprobado la posibilidad de utilizar el padrón de la Concertación Nacional. A eso hay una respuesta por parte del máximo órgano electoral de decirle al Partido Liberal de que no pueden utilizar el padrón de la Concertación Nacional y que tienen que ajustarse a utilizar lo que es su padrón partidario. Pero, Cristian, nos vas a explicar mejor cómo viene la mano y también qué acciones va a tomar el PLRA a partir de esto. Bueno, lamentablemente la justicia electoral al mediodía de hoy tomó una resolución que nosotros lamentamos, no estamos de acuerdo, que prohíbe al Partido Liberal abrir sus padrones, ampliar sus padrones, para que la ciudadanía participe de manera voluntaria en este proceso que buscamos de mejorar, de abrirle al partido a la sociedad. Y creemos nosotros que hemos tomado una determinación en el marco de nuestros estatutos y todo lo que significa la ley electoral. Sin embargo, la máxima instancia que es la justicia electoral en estos momentos yo creo que inclusive sería contradictorio con el fallo que ha tomado en permitirle a la Concertación a utilizar el padrón nacional. Rechazamos, pero lo acataremos desde luego, porque es el órgano superior en materia electoral, tendríamos nosotros la posibilidad de recurrir de inconstitucionalidad, no lo haremos, vamos a respetar este fallo. Y con esto lo que vamos a tener es que la chapa presidencial, las gobernaciones y en los lugares donde el PLRA está en concertación, en los departamentos que son Concepción, San Pedro, Caguazú, Alto Paraná, Itapúa, Misiones, Yembucuy, Alto Paraguay, se van a elegir con el padrón nacional. La gente va a poder participar, todos, sin distinción de afiliación, en la elección de los candidatos de la Concertación. En los departamentos para los cargos de diputado y junta departamental donde estamos concertados. Y el Senado en toda la República va a ser con el padrón del Partido Liberal Radical Auténtico. Y bueno, esa es la situación que lamentamos. Nosotros realmente esperamos de la justicia, ahora que nos priva la posibilidad, les priva a la sociedad la posibilidad de participar en una interna. Que hay mucho que mejorar en la justicia electoral si queremos hablar de elecciones transparentes. Porque el fraude muchas veces se propicia de acciones y de actores dentro de la justicia. Nosotros, el Partido Liberal, difícilmente nos volvamos a sentar, no nos sentaremos en una mesa donde esté Lubetín y Mauro. Nosotros, desde el 2018, decimos que ellos son los mayores operadores dentro de la justicia electoral en contra del partido y la concertación. Siempre han opinado. La forma que tiene que resolver la justicia electoral es como lo hizo hoy. No con discursos de Mauro, de Lubetín o de sus técnicos. Por resolución. No se tiene que escuchar ninguna otra voz más opinando sobre las internas de los partidos. La justicia electoral se debe de pronunciar con fallos y bueno, nosotros analizamos si lo acatamos o recurrimos a una instancia superior. Por otro lado, también denunciar hechos lamentables como en los registros electorales de Zapucay, por ejemplo. Que el 90%, ustedes saben que tiene que haber control. Ahí hay un funcionario y creo que 19 funcionarios, no sé la cantidad, pero es 90% de colorados. Y ahí los resultados son catastróficos para el PLR en cada elecciones. ¿Por qué? Porque la justicia electoral está dirigida por un color. Y estas cuestiones no deben seguir en la justicia para que hablemos de una elección transparente en el 2023. Ahora, la resolución de la justicia electoral no va a complicar las elecciones internas del Partido Liberal en el sentido de que, bueno, hay candidaturas concertadas. Pero en los mismos departamentos donde hay candidaturas concertadas, hay también listas que son solamente del Partido Liberal. No, hoy día con el sistema informático todo se puede. Ellos cuando no les gusta algo lo complican. Así hace la justicia electoral. Pero cuando están de acuerdo con una situación lo facilitan todo. Desde luego que se va a poder votar, también ya se está viendo la forma, vamos a tener siempre un solo local de la concertación. Y ahí va a votar el partido y se van a votar los cargos, seguramente van a tener mesas especiales, ¿verdad? Los habilitados con padrón nacional e independiente. Y bueno, en nuestras mesas del Partido Liberal nosotros formamos parte de la concertación. Por tanto, se van a votar todos los cargos dentro de esas mesas. De hecho, que vamos a ir ajustando detalles en cuanto al control de ese día, de los miembros de mesa. Son detalles que se van a ir viendo, ¿verdad? Pero señalo, lógicamente vamos a acatar, nosotros somos respetuosos de la ley, pero lamentamos este fallo que es en contra de la gente, en contra de la ciudadanía, a quien el partido buscaba dar la posibilidad de participar para mejorar la representación de su electoral. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Bueno, Cristian González, apoderado del PLRA, entonces dando también su parecer respecto a la resolución que tomó la justicia electoral el día de hoy, de decirles al PLRA que no están habilitados para utilizar el padrón de la concertación nacional para sus internas partidarias. No van a recurrir, ellos no van a tomar ninguna acción ante la corte por este fallo, van a acatar lo que se ha decidido, pero sin embargo también hay críticas respecto a esta decisión que tomó la justicia electoral, compañeros.